¡Ja, ja! ¡Mirón! ¡Glubo! ¡Tentación! Soy aquí, dentro de la habitación Pensando aquí, sentado y corriendo en el frío Pensando aquí, reconociéndome en el corazón Llorando por ti, diciendo que el alma es volvido Yo soy muy arrepentido, no me he lastimado Tengo el corazón digno, y el ánimo del coronario Me necesito para vivir igual que al aire Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo, me llevo dentro de mi alma y de mi sangre Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo, me llevo dentro de mi alma y de mi sangre Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo, me llevo dentro de mi alma y de mi sangre Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo, me llevo dentro de mi alma y de mi sangre Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme Oh, mi amor, conciencia yo nunca voy a acostumbrarme